Bueno, este vídeo va dedicado a todos los que no son tan asiduos a Twitter y los que sois asiduos a Twitter, pues sí, también. Pero sobre todo a los que no estéis muy metidos en esta red social porque ayer se lió un poco con uno de los tweets que pusimos, con una de las informaciones que dimos, en Más que Pelotas Radio, sobre Artur Melo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas. Como os comento y como todos los que escuchasteis Más que Pelotas Radio, el programa de ayer, dimos una información sobre la situación actual de Artur Melo. Una situación que a muchos nos gustaría que fuese distinta, pero que está actualmente tal que así. Ya lo titulaba yo después, el límite del absurdo ha llegado y es que, tal y como ponía nuestro community manager, el Barça le había, bueno, le había hecho entender o le había insinuado al entorno de Artur que quizá no contaba con todos los minutos que él cree que merece esta temporada por, bueno, por falta de confianza en él o cualquier historia así. ¿Se podría haber tuiteado mejor? Bueno, pues seguramente sí. Lo que llevó esto es a que una de las cuentas más tochas del Twitter Barça, una de las cuentas que informan en Twitter del Barça, que no sé si tiene 60.000, 70.000 seguidores, bueno, una cuenta de estas que tiene mucha repercusión, pero de parla inglesa, pues nos cogió la noticia, nos mencionó y la puso en su Twitter. ¿Qué pasó con esto? Bueno, pues pasó lo que tenía que pasar, que Lucía de Melo, que sabéis que es la madre de Artur, pues obviamente contestó a ese tuit queriendo saber de dónde venía esa noticia. Lo ponía aquí. De dónde viene esa noticia. No por nada, sino porque, como os comento, eso estaba traducido al inglés de una manera pues un poco extraña o quizá también nosotros podíamos haberlo tuiteado mejor, pero vaya, Lucía no entendía muy bien a qué se refería ese tuit. No sabía de qué estaban hablando y que irse a saber cuál era la fuente. ¿Quién estaba diciendo eso? Bueno, Lucía de Melo, posteriormente a eso, todo el mundo le contestó que éramos nosotros, más que pelotas le pusieron mi Twitter, tal cual, y pues nos empezó a seguir tanto a más que pelotas como a mí personalmente. Yo empecé a seguir a Lucía para poder enviarle un mensaje y aclarárselo todo. Pero antes de llegar a ese punto, hay que dejar claro que posteriormente a nuestro programa de radio, Gerard Romero en Raku decía prácticamente lo mismo. Artur, su carpeta no la vamos a cerrar aún, semana clave, su participación en Mallorca, en Turín creen que está dispuesto a cuchar ofertas, su sueldo será tres veces mejor, su entorno sigue diciendo que no, pero yo hoy tengo bastantes más dudas, decía Gerard Romero. No es que tuviese dudas Gerard Romero del entorno de Artur, sino por el club, lo mismo que dijimos nosotros, porque desde el club se filtra que le van a poner la situación complicada para que al final decida marcharse. Y así lo quise explicar yo posteriormente, un poco en aclaración a ese tuit que la gente no se le armara. Para los que preguntáis, ponía, punto número uno, Artur no se quiere ir, punto número dos, están algo enfadados su entorno por los rumores, punto número tres, los rumores vienen desde dentro del club, no desde dentro de su entorno, punto número cuatro, insinúan que igual no tiene tanta relevancia como él quiere, para mí, merece. Posteriormente daba mi opinión. Ojalá y se quede, pero huele todo bastante raro. ¿A qué me refiero con todo esto? Pues me refiero que desde el club no para de insinuarse, que quizá Artur Melo este año no tiene todos los minutos que se le garantizan normalmente a un futbolista de su calidad o los que él necesitaría para crecer y para sumar en el Barça. ¿Por qué? Porque interesa una operación, por según qué motivo oscuro, no lo sabemos, con la Juventus. Quieren traer a Pianic aquí y quieren que Artur se va a la Juve. Artur no se quiere marchar, lo ha dicho 25 millones de veces su madre, lo ha dicho 25 millones de veces él en círculos privados, y lo dice todo su entorno. No se quiere marchar, pero es obvio que a lo mejor Lucía no entendiese la traducción del tuit en inglés. A lo que, como comento, me empezó a seguir y me tiré a enviarle un mensaje privado pidiéndole disculpas si había habido un malentendido y explicándole, traduciéndole nuestro tuit al portugués para que lo entendiese correctamente y supiese que no estábamos hablando del entorno de Artur en ningún momento, sino desde el Barça. Le dije claramente que las filtraciones eran del club, que eran ilógicas totalmente y que nuestro deseo era el mismo que el suyo, que se quedara en el Barça. A lo que Lucía me contestó que no pasaba absolutamente nada, que había sido un malentendido y que mucho éxito. Bueno, desde aquí, mandarle gracias a la madre de Artur por la amabilidad, por poder hablar y sobre todo por querer escuchar la versión real y decirle a las demás cuentas que intenten traducir de alguna manera un poco mejor o también le tendremos que pues mirar nosotros de poner los tuits quizá mejor, no lo sé. Lo que está claro es que desde el Barça se filtra que Artur no va a ser tan importante este año para que se marche a la Juventus y eso no me lo digo yo, lo dice Gerard Romero y lo dicen todas las informaciones que vienen de dentro del club. Bueno, un poco de salseo, un poco de lío que se formó en las redes sociales y que sobre todo para los que no están muy conectados quería que lo supieseis. Deja un like si te ha gustado, abajo coméntame qué te parece todo este embrollo, suscríbete si eres nuevo o nueva y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!